Muchísimas gracias, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Primero vamos a hablar un poquito de lo que es la Escuela Hogar Eva Perón, como bien ustedes decían, donde se encuentra ubicada. Y vamos a hacer un poquito de historia con esta plaquita que he preparado para ustedes, para que tengan una idea. La Escuela Hogar Eva Perón es la única escuela que se encuentra en el casco urbano, donde justamente es en el Parque General San Martín, en la quinta sección de ciudad, sobre la Avenida Circunvalación Arquitecto Carlos Dey. Fue fundada en 1953 por la Fundación Eva Perón y se llamó 17 de octubre. Luego pasó a llamarse Doctor Carlos María Viedna y en 1983, ya en la época de la democracia, cambia el nombre actual. Los niveles educativos son todos, en tres turnos, más los talleres para madres. ¿Cuál es la función de este establecimiento? No solamente dar clases, no solamente educar, sino también asistir, recrear, brindar asistencia médica, higiene a niños de extrema, extremísima vulnerabilidad. Otro de los datitos, que es justamente lo que vamos a hablar ahora, tiene que ver lo que vamos a ver ahora. La matrícula de esta escuela tiene 400 alumnos, de los cuales 150 chicos permanecen alojados, algunos por semana y otros cada 15 días. Como docentes y auxiliares hay 100 personas aproximadamente. Si saben cuántos contagiados han habido en lo que va del año, solamente tres docentes. No tiene nada que ver esto, por supuesto, con los chicos. Estos tres docentes fueron aislados, como en todas las escuelas, con sus familias y no han tenido mayores inconvenientes. De hecho, estuve en contacto con una de las maestras que se está recuperando y ya volviendo a trabajar. Pero claro, según los protocolos COVID, y según lo que nos comentan desde la DGE, hay que tomar precauciones. Y por eso en un primer momento decidieron directamente no abrir la escuela. Después la abrieron en algunas modalidades, pero tengamos en cuenta que otros que no pueden asistir u otros que viven muy lejos, por ejemplo, aquí asisten chicos que vienen desde los puestos del Piedemonte, desde Corralitos, por darles algunos ejemplos, no tienen la virtualidad, no tienen computadora, no tienen teléfono. De hecho, van a escuchar un testimonio de una mamá que me mandó un audio porque no tenía cámara en su teléfono. Por lo que les podría decir que si esto sucede en una escuela hogar con esta cantidad de alumnos, los chicos no solamente se quedan sin el derecho a la educación, sino también sin el derecho a la comida y sin el derecho a la salud. Porque también en este lugar hay centros de salud, hay médicos, que tiene especialmente a cada uno de los chicos. Vamos a escuchar el reclamo de las mamás. Estoy pidiendo, por favor, que el albergue de la escuela Eva Perón esté abierto. No solamente para mí, yo tengo cuatro niños albergados en esa escuela, pero hay muchas mamás que así como yo, tienen que dejar a sus hijos solos en casa para poder salir a trabajar y tener el sustento de todos los días. Por favor, les pido, por favor, les pido que abren el albergue al 100%. Yo necesito de la ayuda de la escuela, del albergue de la Perón, porque mis hijos están contenidos, están cuidados, y sé que hay alguien ahí en el colegio que los cuida, que hace la tarea que yo no puedo hacer por razones de fuerza mayor. En el día de ayer, la cena de mis hijos fue un té con una cucharada de leche y eso fue todo. Lamentablemente mi economía está muy mala. Soy mamá de la escuela Hogar Eva Perón. Estoy pidiendo, exigiendo, reclamando el albergue de la escuela Hogar Eva Perón que sea reabierto con suma urgencia, puesto que como mi situación hay muchas mamás más que tienen que dejar a sus hijos solos en las casas porque uno tiene que trabajar. Necesitamos que el albergue se encuentre abierto porque nos ayuda a muchos papás y a muchas mamás, y a muchas familias enteras. Nos sirve a nosotros que tengamos el albergue abierto. Ya son dos semanas de clase y nuestros hijos no asisten al colegio. Y la verdad que es muy necesaria, porque nuestros hijos no alcanzan el nivel de estudio, en la casa como el que tienen en la escuela. Nosotros necesitaríamos que pronto se abra porque ha estado colapsado con el COVID, tuvieron que cerrar, y bueno, hay muchas mamás que mandan a los chicos ahí por la comida y todo eso. También se complica mucho los chicos que han quedado sin la escuela. O sea, a mí me ha pasado con mi nene, que no lo he podido ingresar en la escuela, Eva Perón, por problemas de protocolo y todo eso. Yo necesitaría que, si pueden, hacerme el favor de anotar a mi hijo porque, o sea, yo tengo mi nieta que ha tenido COVID y necesito que se quede en la semana. Si me pueden hacer ese favor. Bueno, y se ha complicado bastante. Escuchamos atentos. ¿Cuál es la respuesta? ¿Hay alguna respuesta para la gente desde la Dirección General de Escuelas? Me llama la atención, Sergio, la mamá que pedía, por favor. ¿Hay una respuesta? Sí, señor. Hoy la DGE habilitó los dos turnos, el de mañana y tarde, pero no el turno noche, es decir, que todavía no va a haber albergue cumpliendo los protocolos sanitarios. Esto está claro, hay protocolos que hay que respetar. Pero ¿qué pasa con la comida de los chicos? Quizás podría haber una excepción o una segunda opción de poder quizás llevarse la comida a la casa, un bolsón, porque si los chicos están yendo a la escuela de manera presencial ahora, podrían quizás también llevarse la merienda, porque según nos dicen, no alcanzan ni siquiera a tomar la merienda. Es hambre eso, se llama hambre. Y tenemos otra novedad, Sergio, una noticia de último momento y que tiene que ver ya no con escuelas rurales, ya no con chicos de bajos recursos, sino con escuelas céntricas. Estamos hablando de dos escuelas del departamento de San Martín. Una de las más conocidas es la Simón Bolívar, que ha cerrado sus puertas a partir de hoy por el tema COVID. También la escuela San Martín tuvo que ser cerrada en esta jornada por la gran cantidad de casos. Y en el departamento de Junín, la escuela Prisco tuvo que ser cerrada también por la misma situación. La verdad que este tema de la presencialidad, virtualidad, no virtualidad, lo que al principio fue una discusión, quizás nos esté llevando hacia otro rumbo de acuerdo a las medidas y a lo que está pasando continuamente. Gracias, Silvia. Hasta mañana.